En línea el juez federal Sergio Torres, es el responsable de la investigación hoy, en la que, hasta donde yo sé, es la primera vez que se abarca la organización completa de los narcos peruanos de la Villa en 11-14 y llegan a detener al jefe, desde los soldados hasta el jefe. Doctor Torres Graña le habla, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Rolando, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, supongo que esto les tomó varios años porque vi que hicieron como 60 allanamientos, pero es una cosa bien compleja supongo. Sí, efectivamente. Esto en realidad arrancó en el año 2009, nosotros ya llevamos varios años, y lo que tenemos es numerosas investigaciones que se van conectando entre sí, que van permitiendo, más allá de enviar algunos tramos a juicio oral, seguir investigaciones para seguir las líneas de comercialización o de asociación dentro de estos grupos. Entonces son un montón de investigaciones en paralelo que se van llevando, y obviamente cada una va teniendo sus tiempos. Claro, porque el problema que había antes es que siempre se llegaba a detener a los pequeños vendedores, y como era una organización celular nunca podían llegar a quienes mandaban. Sí, efectivamente. Entonces, digamos, nosotros intentamos ya desde el primer momento cambiar esa lógica. Nosotros intentamos una lógica de ir hacia arriba, de ir en búsqueda de los vértices de estas organizaciones que son piramidales, pero que claro, que la base, la base está, es la más cercana a la que más fácil se accede. De acuerdo a lo que usted ha leído en jurisprudencia, ¿hay algún caso similar de una banda de narcos tan grande en la Argentina que haya caído? No. De hecho, esta es la segunda vez que nosotros hacemos esto con esta organización. Ya hace unos años hubo también numerosas detenciones, y que es el proceso por el cual Marcos estuvo detenido y fue elevado a juicio. Así que, pero es parte de esta misma organización que se reorganizó, digamos, en este tiempo. ¿Por qué era tan difícil descifrar el esquema de la organización? Porque... Porque llevan 20 años estos muchachos. Sí. No, en realidad, básicamente lo que se modificó, digamos, del sistema anterior a este, es que era un sistema de turnos. Se trabajaba por turnos. Ah, que hayan diferentes juzgados. No, no, no. Turnos de la organización. Ah, de la organización. Tenían turnos, tenían distintos momentos en los que trabajaban unos y descansaban otros. Entonces era muy difícil mantener el hilo de la investigación. Este es el motivo, digamos, lo que lo diferencia de otras investigaciones. Me llamó mucho la atención que entre los objetivos allanados figuraban varias iglesias pentecostales. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que toda investigación de narcotráfico debe estar acompañada de una investigación de lavado. Y en este sentido, estas organizaciones, estas iglesias, no se podía explicar su aparición, digamos, algo que pasó de golpe. Así que se hicieron varios procedimientos vinculados a una causa de lavado, específicamente vinculado con esto. ¿Cómo lograron llegar hasta Marcos? Porque Marcos decía, yo estoy acá en arresto domiciliario, no voy a la villa, no tengo contacto con nadie. ¿Cómo lograron llegar hasta él, doctor? Bueno, nosotros tenemos una investigación muy, indudablemente, prolífica, muy larga, con mucho tiempo, con una gran tarea de los funcionarios, de los secretarios del juzgado, de los empleados del juzgado y de las distintas organizaciones que mantuvieron durante muchísimos meses teléfonos intervenidos. Entonces, de esta forma pudimos llegar y acceder a numerosa información que, bueno, que permitieron el funcionamiento de hoy. ¿Ustedes creen que está desmantelado? O sea, ¿cayeron todos los que tenían que caer? Eso no se sabe. Eso yo no se lo podría afirmar. Sí, que es un trabajo importante. Fueron 65 allanamientos, 23 detenidos, muchísimas armas. Sí, vi las ametralladoras, la cantidad de droga, era... Sí, mucho, mucha cantidad de droga, mucho dinero en efectivo, 400 celulares, automotores... ¿Se acaban la plata para Perú? Porque también allanaron la agencia Argenper, que gira dinero del Perú. Bueno, es parte de este mecanismo que nosotros hablábamos de una investigación de lavado. Todo esto es materia de investigación. Y aparte, quizá lo más relevante a los fines investigativos, es el secuestro de mucha documentación. Eso tenemos... Que esto es lo más importante. Esto es lo que va a permitirle darle continuidad a la investigación, ¿no? Doctor, vi también que allanaron las garitas de vigilancia del barrio Cerrado. ¿Ellos manejaban la seguridad del barrio Cerrado donde vivía, Marco? Eso tenía dos motivos. Uno para lograr el éxito, el procedimiento, y otro para el secuestro de los libros de ingreso. A ver quién iba. Claro. Doctor Torres, le agradecemos mucho el contacto. Gracias, buenas noches. Por favor, un abrazo muy grande y buenas noches para todos. Hasta luego.